Hola, 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 buenas noches a todos. Si es que se puede decir buenas noches, ¿no? La verdad que es tremendo todo lo que está pasando, tremendo, tremendo. No encuentro palabras para definir lo que estamos viviendo los argentinos. Estuvimos décadas gobernados por todos estos delincuentes y cuando digo delincuentes no me refiero solamente al kirchnerismo, me refiero al peronismo y a todas sus ramificaciones. Creo, no estoy totalmente papado, puedo equivocarme, puedo equivocarme, que esta vez los que no han participado en este escándalo del Senado, en este aumento tan tremendo de la dieta son los mismos de La Libertad Avanza y los de Juntos por el Cambio, o los de Pro, que no fueron los que levantaron la mano. Según un tuit del presidente Mauricio Macri, que lo dijo, ahora lo voy a buscar y lo voy a leer, y la verdad que es tremendo. Hola Gaby, buenas noches, gracias por estar, ¿eh? Gracias, gracias. Es tremendo lo que está pasando, la verdad que tremendo, tremendo lo que está pasando. Hoy no está Patti Álvarez, así que estoy sin moderadora, que me ayude a moderar. Pero bueno, igual voy a tratar de hacer el programa como me salga. Gracias a Dios, hoy voy a tener a una invitada, que ya en un ratito la voy a llamar, que es nada más ni nada menos que Carolina Moines, porque quiero que la escuchen. Yo estoy molesto, indignado, un poco angustiado, desconsolado, no sé qué más decir. Siento que no salimos más, chicos. Eso es lo que siento. Siento que el presidente está muy solo. Eso es lo que siento, que el presidente está muy solo, que por más que él intente, las cosas se suceden de esta forma. La verdad que ya no sé qué hacer, ya no sé qué opinar como votante, como argentino, como alguien que no solamente siempre apoyé a Mauricio Macri, sino que también apoyé y apoyo a este gobierno, al presidente Milley, que también apoyo a la vicepresidente Victoria Villarruel, aunque veo que se las está haciendo muy fácil la vicepresidente. Creo que en su afán de hacer lo correcto, les está allanando estas cosas a los demás, ¿no? Hola, contadora, gracias. Gracias por estar. Buenas noches. La verdad que no sé si pienso bien, si pienso mal, si lo que digo es así, lo reconozco, porque nosotros no tenemos ninguna obligación de estar enterados de todas las internas, porque nosotros no somos los gobernantes, nosotros somos el pueblo. Y lo único que tengo claro es que los que estamos sufriendo siempre somos nosotros, los que estamos poniendo el cuerpo siempre somos nosotros. Los que no llegamos a fin de mes somos nosotros. Los que tenemos que andar contando el mango y elegir qué comer, qué no comer, qué comprar, qué no comprar, somos nosotros. Como también somos nosotros los que seguimos apoyando la República, los que seguimos apoyando la democracia, los que seguimos apoyando a este gobierno, a todos los gobiernos no kirchneristas, no peronistas, que creo que es lo que lo que una persona honesta y decente hace. La verdad que me siento muy angustiado, muy indignado, trato de llamarme a silencio, porque no tengo todo perfectamente, digamos, no tengo todas las respuestas. al no tenerlas me siento impotente y no puedo opinar libremente como me gustaría opinar. ni siquiera con esta angustia que tengo hoy ni siquiera creo que estoy en condiciones de tomar un mazo de cartas porque no quiero influirlo de mi angustia. Entonces, por lo tanto, no estoy neutro para poder hacer mi trabajo. Tener que ver a un... ¿qué epíteto le pongo? A un nefasto, a un psicópata, como hoy vimos todos, va, creo que ustedes lo deben haber visto en los medios, yo lo vi en Twitter, porque ya no miro más los canales de televisión. tener que ver a un Lustó que tímidamente levanta la mano para no quedar en evidencia que levanta la mano con el resto que son todos kirchneristas y peronistas es la verdad patético, 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 patético. Leer a una política como Margarita Estolvícer. Echarle las culpas al presidente Milley por lo que acaba de pasar en el Senado. Esa forra delincuente de la Estolvícer que está sentada en una banca por formar parte de una lista sábana que hizo la reta y que se enojen o no se enojen todos esos políticos porque la reta no ganó salió último entraron a ser senadores o a ser diputados por la señora Bullrich que como caballo de Troya los hizo entrar. Esto no es opinión, es la verdad. Es la verdad. No les estoy, no estoy tirando mala onda, estoy diciendo la verdad. Así que a aquellas Mabeles que siguen estando en mi canal y se siguen yendo porque yo digo la verdad, porque matan al mensajero, termínense de irse de mi canal de una vez por todas si se quieren ir y bienvenidos a los nuevos que siempre son coherentes, que saben la verdad, que ven la verdad, como la veo yo y que no se obnubilan con nadie porque yo apoyo a mi presidente, lo quiero mucho, pero no me siento obnubilado. Permítanme aclarar esto. No me siento obnubilado. Yo con Macri me sentí obnubilado, por ejemplo. A mi ley lo adoro, tengo una gran empatía con él. Me ha demostrado que me lee del otro lado de Twitter, digamos, que eso no me pasó con Macri, por ejemplo, que me ponga RT, me gusta, es como decir, estoy leyendo, acá estoy. Y me hubiese encantado que con Macri me pasara eso, pero cuando se me terminó la obnubilación con Macri, ya está, ya no me obnubilo más con nadie, ¿entendés? Y yo esa frase, era Macri, siempre con Macri y Jessica Fernández no me la vas a escuchar decir nunca, porque Macri no era nada, absolutamente nada, porque Macri no quiso seguir siendo, así de simple, porque fui yo el que salió por todos los medios, por todos los canales, cuando grabaron mi puteada, fui yo, no me lo cuenta nadie, no me lo contó nadie, yo lo vi que salí, yo me expuse a decirle, Macri, andate a la puta que te parió, ¿ok? Cuando él, en marzo del año pasado, hace un año y un mes, dijo que no se iba a presentar como candidato a presidente y nos dejaba en manos de quien ya saben, entonces era Macri, no, fue Macri, fue Macri, en un pasado fue Macri, en un pasado, ¿ok? Y Macri ahora no quiso ser, ¿eh? Podés poner, me hubiese encantado que fuera Macri, pero Macri no quiso, porque ese era Macri y de las redes sociales ya me da por las pelotas, porque era Macri y nada, Macri jugó desde afuera y está jugando desde afuera del 20, desde 2020, ahora le voy a decir a Carolina que lo vuelva a repetir, este, para que gane Milley, Milley desde adentro, obvio, porque era el candidato, y Macri desde afuera, así como también va a seguir jugando en 2027, porque si a este gobierno le va bien, Milley se va a volver a presentar en 2027, y es algo que no le puedo hacer ver a las Mabel y a los Raúles, que Macri no se va a presentar nuevamente en 2027, sáquenselo de la cabeza, porque no va a competir con el mismo Milley, entonces yo no sé cómo hacerles entender esto de Macri, ok, ok, bueno, este, voy a llamar a Carolina porque no me quiero poner nervioso ni nada, quiero hacer bien este programa, la voy a llamar a Caro, no me quiero poner loco ya de entrada, así que voy a activar el, qué paciencia que tengo que tener, Dios mío, por favor, a ver, bien, bien, ahí te estoy llamando, Carolina, no sé si estás escuchando, me parece que tengo el número bloqueado, pero soy yo, si no voy a tener que cortar y desbloquear el número porque sale oculto, hola, 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 Carolina, salía mi número o no, salió, hola, hola, ahí te oigo, no, porque, te bajé el volumen del, estaba viendo lo que estabas diciendo, ah, perfecto, hola, ¿qué haces Mario? hola, buenas noches para todos, así que nada, si se pueden decir buenas noches, ¿no? la verdad, gracias por estar esta noche Carolina, qué buenas noches, sí, la verdad, yo quería que empecemos un poco a, bueno, primero a desarrollar lo que pasó hoy en el Senado, quiero que nos digas, recién estaba hablando de Macri, ¿no? porque, este, hoy salió un tuit de Macri, decir, aclarando que no eran los de Juntos por el cambio, los que habían levantado la mano, quiero que me digas qué opinión te merece eso y quiero que me digas qué pensás vos de Mauricio con respecto a si va a volver a candidatearse porque siguen diciendo era Macri, era Macri, era Macri y ya me tienen loco con esa frase, perdón, empieza vos. Con respecto a la primera pregunta, yo creo que, o sea, todo el Senado lo madrugó a Milley y también a Macri porque, o sea, está clarísimo que todos votaron a favor, este, porque con el tema de lo de la mano alzada quedaba como que los que no levantaron la mano estaban votando en contra y aparentemente y te aclaro que no es tanto de mi devoción para nada lo que dice Graciela Camaño, no sé si lo vieron, ella dice, claro, en el tuit de Milley donde él felicita también a los senadores del PRO que votaron en contra en contra, ella le dice que, recuerde que de acuerdo al reglamento, porque él fue diputado, cuando se vota a mano alzada, para votar en contra tenés que manifestarlo expresamente. Ah, bueno. Y vos fíjate que aparte de que no lo manifestaron expresamente, si yo hubiera estado ahí en el Senado, aparte de que lo hubiera manifestado expresamente, no hubiera podido evitar decirle a todos los demás que son unos traidores y se callaron todos la boca, incluida Villarroel, que si lo sabía de antemano, Milley, si hubiera estado en el lugar de Villarroel, como presidiendo el Senado, hubiera tuiteado antes lo que iban a hacer. Claro. Entonces, fue una emboscada total. Y aparte, no nos olvidemos que Villarroel ya hace un mes había manifestado a favor del aumento. Sí, sí, ya lo entiendo. Y aparte, Villarroel, las tres veces que presidió el Senado, las tres veces votó, o sea, votó, digamos, que ya no vota. No me sale la palabra. Pero se mostró muy apartada del mandato que le dimos a Milley. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y con respecto a tu segunda pregunta de la de Macri, yo lo que veo es que es un segundo mandato de Milley. Yo creo que, o sea, que Macri, para los que dicen era Macri, yo creo que Macri tiene mucho que ver con el triunfo del gobierno de Milley. Claro. Obviamente, no se está mostrando, pero creo que toda la estrategia esta del principio de revelación del que habla Milley de exponer a los traidores y demás, tiene, o sea, en eso tiene que ver muchísimo Macri. Tal cual. Por varias razones, pero la principal es porque él los conoce más que nadie y no sabe cómo van a actuar. Entonces, creo que si bien Macri no se muestra, creo que está, y ojo, aclaro, porque yo esto ya te lo dije creo que la última vez que hablamos, no estoy diciendo que Milley sea el títere de Macri, porque me ha pasado decir esto y decir, oh, no, pero Milley no es un títere de Macri. No, creo que son un equipo que se complementan fantásticos. Pero, sí, seguro. Primero, porque piensan igual y segundo, porque Macri cuenta con la experiencia de haber pasado por lo mismo que está pasando Milley, entonces se puede anticipar más a lo que van a hacer. O sea, son predecibles. Y también Milley cuenta con la ventaja de, justamente, por todo lo que le pasa a Macri, de también estar preparado para la jugada que se viene. Igual, yo creo que esto que pasó en el Senado, yo creo que ni Milley ni Macri lo sabía porque si no no hubieran tuiteado esto. Porque para mí está clarísimo que todo vota. O sea, nadie se mostró ofendido con el aumento. No, o sea, O sea, por más que suponete que realmente fuera por la mano, por levantar la mano. Igual nadie se mostró, o sea, nadie dijo nada. No, es verdad. Nadie dijo nada. Fue una vergüenza absoluta. Sí, totalmente. Y aparte, justo eligieron un día como hoy, no sé si, por qué, por qué eligieron el día de hoy. Justo cuando viaja el presidente, ¿no? Ellos siempre, o sea, ellos te van a votar cualquier boludez, o sea, utilizan cualquier excusa, que en este caso fue los pliegos de los embajadores, y te meten lo que sea. Como hacen siempre con, o sea, que quieren sacar algo a espaldas de la gente. Pero yo, honestamente, yo creo que mi ley en esto no tiene, o sea, primero, no tiene nada que ver porque el Poder Legislativo es independiente del Ejecutivo, pero vos me podés decir, bueno, pero el tipo, como me puso uno en Twitter hoy, bueno, pero si Franco lo sabía, mi ley no podía no saberlo. Ya las dos veces anteriores, cuando fue lo de tirar abajo el DNU en el Senado, cuando fue lo del aumento de los senadores anteriores, el que se dio marcha atrás, o sea, espaldas de mi ley, mi ley no sabía nada. no sabía nada. Yo no creo que el tipo vaya a tuitear felicitando a tus senadores, o sea, si sabía lo que iba a pasar. Seguro, viste que yo te pregunté y vos me dijiste vos qué pensás, yo te dije, no, que no, que no sabe nada, que mi ley no sabe nada. Viste, bueno, por eso, pero yo creo que esto tendría que salir a aclarar que, o sea, sería un flor de despelote porque dejaría marcadísimo que hay una interna tremenda, pero es que hay una interna. Ya otra vez cuando fue la de los sueldos, yo escribí un tuit bastante fuerte o sea, criticando lo que había hecho Villarruel y él le dio me gusta, o sea, con eso me dio la pauta de que sí, la gente decía, no, nada que ver, no es tan peleado y qué sé yo, yo, o sea, en ella no confío, igual a mí no me importa porque no la, o sea, yo no, no, no lo voté a mi ley con ella. Obvio, obvio, acá me dicen que un senador de mi ley dijo que mi ley sabía, yo no lo creo, si yo soy mi ley y un senador mío dice que yo lo sabía culpando al presidente, culpando a mi ley, lo he hecho, yo lo he hecho. Conociéndolo a mi ley, yo creo que el tipo en cuanto se enteraba, o sea, ¿me oíste ahí? Sí, 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 si estás con delay en la imagen. No, sí, te escucho, te escucho perfecto, te escucho perfecto. Yo creo que, conociéndolo a mi ley, si sabía, si el tipo se hubiera enterado antes, lo hubiera tuiteado. Y no lo hubiese permitido, no sé, creo que algo como... No, no, o sea, que no hubiera podido impedirlo porque, ya te digo, encima, es una cosa, es la modificación, lo que buscaron no es que se aumentaron la dieta, sino que lo que hicieron es modificar el reglamento del Senado en la manera de calcular la dieta. Ok, o sea, que tampoco... O sea, que esto tampoco el presidente lo puede dar marcha atrás, no puede hacer un DNU ordenando... No, 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 porque aparte, o sea, está en juego la independencia de los poderes, pero yo creo... Tremendo. Fíjate, es lo de siempre, o sea, acá hay un gran interés por generar una confusión tremenda y que se crea que es todo lo mismo. O sea, me refiero... ¿Viste la típica de, ay, Millet tiene pacto de impunidad con el kirchnerismo y todo esto? Sí, sí, sí. Y que, o sea, hacer creer que Millet sabía de esto, o sea, lo pone a él en un lugar feo, que es lo que quieren los que lo quieren voltear. Sí, totalmente. Sí, 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 totalmente. O sea, que es un escándalo, es tremendo porque es una traición al pueblo argentino a todo lo que nos está pasando a nosotros y cómo ellos... Igual, yo te digo, yo sigo siendo optimista porque a mí me parece que todo son pasos para adelante. O sea, aún estas cosas, las últimas veces que hablamos siempre fue porque pasó algo de este estilo. Sí, obvio, esto nos da más fuerza para votar el negativo el año que viene. la última vez que hablamos creo que en febrero fue cuando cayó la ley de bases. Sí. Y yo te dije, vos me dijiste, ¿cuál es el plan B? Y yo te dije, no, no hay plan B. Este es el plan A porque esto deja en evidencia quién es quién. Tal cual. Y eso nos da fuerza para saber a quién no tenemos que votar en 2025. Te decía que todo esto que pasa nos va a dar más entendimiento para saber a quién tenemos que votar y a quién no el año que viene. Por supuesto, pero porque que se termine ese sistema y que se terminen esos hijos de puta que son capaces de hacer esto que en la edad hay es asqueroso depende pura y exclusivamente de nosotros porque mi ley puede hacer de todo que si nosotros no, o sea, no jubilamos a los que tenemos que jubilar en 2025 y en 2027 esto va a seguir y eso depende de que la gente deje de ser engañada. Claro, deje de votarlos, deje de votarlos. Me estaba riendo antes de que me llamara no sé si lo viste que Woodridge habló maravilla del hijo en la tele. No, no lo vi. Entonces me estaba matando de risa por todos los que salieron a matar la mila y este último tiempo por la postulación del hijo que vos sabés lo que yo pienso de la postulación del hijo y este no, me distraje porque justo saltó en la publicidad de él. Pensé que había desaparecido. Bueno, y el tema es que salieron a matarlo un mes y medio por el tema de lo del hijo que Milay tiene el pacto de impunidad y hace una hora Woodridge habló maravilla del hijo. ¿Y qué dijo del hijo? ¿Qué dijo del hijo? ¿Qué dijo del hijo? Que ella tenía una opinión completamente distinta que para ella era un juez o sea muy este muy pragmático que todas las que ella había trabajado mucho con él que él había sido el único juez que puso preso a un vicepresidente que en todas las causas en las que trabajó con él ella no no tiene nada para decir o sea le causa mucha gracia porque vos sabés que del lado de ella es de donde más venían los palos de que Milay tenía pacto de impunidad como en el que se dijo quiero ver las caras de todo Yo te pregunto yo te pregunto dos cosas primero ¿por qué crees que Patricia Woodridge tuvo esas expresiones que acabas de decirnos y cuál sería la estrategia de Milay de elegir al hijo para que la gente lo vuelva a escuchar bueno o sea yo creo que en parte Milay lo postula por esto porque vos para dejar en evidencia sobre todo la contradicción porque los mismos tipos que lo acusan a Milay de tener pacto de impunidad con el guillerismo por postularlo al hijo son los que lo van a votar exacto es lo que dije ayer siempre lo digo sea como sea Milay no está en un lugar incomodísimo primero si los votantes están o sea se exponen ellos solos frente a sus votantes porque como lo están acusando a mí de tener pacto de impunidad con el guillerismo con el hijo y han dicho de todo del hijo y terminan votándolo porque ya por ejemplo el radicalismo ya dijo que ya se puso en evidencia totalmente y vos pensás que va a ganar el pliego los que no lo voten si estarían contradiciendo las órdenes de los que los mandaron a votar o sea de la reta o sea de la reta contradiciendo las órdenes de la reta obvio por eso entonces te pregunto te pregunto vos que pensás que bien no sé creo que forma parte o sea lo de Bullrich es contradictorio porque tanto Talerico como de la Madrid que se la pasan o sea se le van se ponen el despertador para escribir para escribir rico o no sí tal cual tal cual están con Bullrich o sea la gente misma de Bullrich que acusan de tener parte de impunidad con el quizerismo por lo del hijo y ahora ella sale a decir esto y escuchame Carolina y vos pensás que va a ganar el pliego el hijo que va a entrar a la corte con mansilla con el otro no sé igual te digo una cosa yo tengo esta opinión a ver que es que o sea cuando el sistema virtuoso hasta los hijos de puta son funcionales de ese sistema y cuando el sistema es vicioso hasta los más honestos también terminan siendo funcionales al sistema vicioso y lo vimos todo ese último tiempo entonces la verdad es que no me preocupa primero porque yo en la justicia no creo porque yo creo que para que para purgar a la justicia primero hay que purgar al sistema político que nombra jueces y fiscales para asegurar sus y ojos y su impunidad así que mientras no se termine con el sistema político corrupto la verdad es que no tengo ninguna esperanza en la justicia o sea que lo que querés decir queda lo mismo que entre o que no entre el hijo eso es la complicidad de los jueces y los jueces todos los hijos de puta cuando se les acabe la red van a tener que empezar a caminar o a bailar al son de nuestra música porque o sea la mayoría de la gente les opina que la causa de todo es la justicia no yo creo que la causa de todo es la política porque esos jueces corruptos en definitiva responden a los tipos que los nombraron si si se atreven a seguir siendo corruptos porque tienen la garantía de que no les va a pasar nada si si tal cual o sea que vos lo que querés decir entonces es que más allá de que entre o no entre el hijo a la justicia es lo mismo que entre o que no entre porque la justicia siempre va a ser a seguir sin funcionar eso es lo que estás diciendo la medida de que siga este sistema político si vos imagínate que si estos tipos nos hacen esto en la cara que no nos tardan por atrás si me imagino vos miraste la inmoralidad y la ya tardieron tanto el límite que ya ni les importa hacernos esto en la cara de todos o sea nos han perdido el respeto completamente yo hoy por hoy en la única justicia que creo en la de Twitter y en la justicia divina si tal cual que opinas de Gusto aquí estaba leyendo a Leonardo Jardín que dice como siempre el pueblo argentino perderá la oportunidad que tenemos con Javier no yo no creo eso yo creo que todo esto que está pasando es como lo que te dije la otra vez yo creo que no se puede construir nada verdadero si no se destruye los faltos y creo que la primera este primer mandato de mi ley más allá de de la importancia que tiene en cuanto a levantar la economía el otro la otra pata de este primer mandato es justamente eso de destruir los faltos y es porque estamos viviendo parte de eso que el pueblo necesita ver necesita ver como hoy me decía alguien por lo de las prepagas ay pero como si mi ley sabía que se iban a cartelizar y por qué no hizo nada antes y por qué yo lo hice a propósito porque la gente tiene que ver quiénes son sí o sea vos fíjate que es comiquísimo los mismos socios como la Stoll Diesel que es de masa nefasta nefasta otra que tiene otra que tiene que desaparecer el año que viene otra que tiene que desaparecer al igual que lustó que es una vergüenza mira yo creo que hay gente que en el único lugar que puede volver a postularse o sea nosotros tenemos que lograr que haya gente que en el único lugar que pueda estar en una lista sea en la de los K claro totalmente que la gente de este lado deje de tragar sacos y empiece a pensar un poco por su propia cuenta claro y no por lo que le dicen en todos lados para confundir porque es lo que hacen los canales o sea tanto la nación más como TN es realmente yo me es enfermante lo que hace yo no los miro más yo hace mucho tiempo que no los miro más están a favor de mi ley pero o sea de manera subcriminal le están pegando todo el día y levantar su intriga o sospecha y bueno yo creo que también tiene que servir para eso para que la gente empiece a pensar un poco por sí misma y decías vos de que ya no te enamoras más sí que no cuando hablabas de Macri sí que no me obnudilo más con nadie es que yo creo que debe ser así no hay que enamorarse de los políticos y mirá que a mí Macri me encanta y me ley también pero no hay que perder o sea el amor es ciego y en política no hay que enamorarse de los políticos hay que siempre mantener la objetividad tal cual Carolina contanos danos tu opinión de este miserable de Lustó por favor que te lo nombré como dos o tres veces de Lustó Lustó ¿y qué se puede llevar? no importa agregá tu agregá tu impronta pegarla a Lustó es más fácil que la tabla del uno a vos te parece que vamos a tener que vamos a tener socio de masa de la red o sea lo peor de la política pero bueno no es el único o sea Lustó es los que se ven o sea los que están a la vista no me preocupan a mí no me preocupan son los que los que están ahí siempre disfrazándose de los que no son tal cual sí inclusive circuló una lista mirá lo que te cuento yo porque pude ser observador de todos los senadores que votaron en contra y se olvidaron de una que la vi levantar la manito y la busqué en la lista y no está que se la tengo jurada se olvidaron de nombrar a Beatriz Ávila y Beatriz Ávila es senadora de qué partido de que es la que está tu amiga mi amiga besito mi amor y es senadora de qué partido Beatriz Ávila y del pro ah y Macri qué decías Mauricio que nadie había levantado la mano de los de Juntos por el Cambio error yo vi a Beatriz Ávila levantar la mano cuidarse en el tema de la mano o sea lo de bien esto ya te digo por más que no es tanto de mi devoción para nada he visto lo escribió de una manera muy certera Graciela Ocaña fijate después en el tweet de mi ley bueno ella dice cuando la mano para votar en contra lo tenés que manifestar expresamente o sea decirlo verbalmente y si te querés abstener lo tenés que dejar asentado o sea por alta tal cual o sea que fueron todos cómplices eso es lo que querés decir pero o sea votaron todos y vos fijate que en el tweet de Villaruey ella misma dice que votaron todos a favor incluido Luis juez que estuvo a los gritos hoy según lo vi en Twitter estuvo a los gritos cuando me preguntaste por gustos pensaba el juez el juez es el típico caso que se acomoda para donde pega el sol siempre que barro que barro que país que país diría China Sorrilla que país por eso para mí los tipos más peligrosos de la política no son los que son evidentemente o sea los que se evidencian a la o sea los que nadie tiene duda como Lucto por ejemplo o Estolviza si si los peores son los tipos que están siempre ahí yo me acuerdo por ejemplo el típico caso que bueno que terminó revelándose pero que durante cuatro años robó con que era de todos Waldo Wolf que decía no yo soy de todos de Vidal de la resta de Macri de Boca de River de todos y de Black y de Black escuchame y vos como porteña vos como porteña Carolina y sobre todo y sobre todo porque estás en el peor lugar si no lo puedes decir obvio vos como porteña ya que nombraste a Waldo Wolf y me acordé qué concepto ahora cambiándote un poco porque estábamos hablando de lo que pasó esta noche en el Senado y ahora con lo que te voy a preguntar nada que ver pero ya que lo nombraste a Wolf qué concepto tenés de Jorjito de Jorjito Blackry de más Jorge que Macri de más Jorge que Macri es socio de la o sea es la continuidad de la reta pero creo creo que lo va a superar a la reta él responde a la reta él responde a la reta él siempre responde a la reta este yo ni me gasté ni ir a votarlo o sea directamente no voté a nadie bueno no fui a votar pero este era esto que está pasando era obvio lo que pasa es que la gente creyó que era distinto porque el candidato de la reta le gustó claro pero en realidad para mí lo que hizo Macri es viendo que eran todos una basura lo que hizo fue enfrentarse hacernos enfrentar entre ellos porque lo puso a Jorge Macri en el compromiso de tener que competir contra su propio jefe y volar y volar lo gustó y que pensás que en realidad el gabinete de Jorge Macri es todo de la reta empezando por una vice que es una surda más surda que el Che Guevara Dios mío tremendo tremendo la verdad la ciudad es un desastre si ya sé que es un desastre la reta había destruido todo lo bueno que hizo Macri pero o sea más Jorge está en la misma sintonía si yo creo que va a ser peor que la reta más Jorge creo que Jorjito va a ser peor que la reta son lo mismo bien peor que la reta si es difícil la verdad que es difícil pobre esporteño pobre Buenos Aires claro y por qué te parece que Marra no ganó primero que o sea no sé yo pienso que muchos que a lo mejor hubieran votado a Marra fueron hasta claro que a mí no me gustaba tampoco a Marra pero o sea muchos que a lo mejor hubieran votado por Marra prefirieron votar al ganador pensando que digamos que la pelea era lo mejor más entre el kirchnerismo y y junto por el cast pero Jorge es lo mismo kirchnerismo son lo mismo o sea para mí son lo mismo claro sí 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 y bueno acá los marplatenses tan alejados de lo que pasa no estamos porque lo tenemos al inepto al inepto al inepto de Montenegre vos no sabés lo que es Mar del Plata no sabés lo que es Mar del Plata no 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 te das una idea de lo que es Mar del Plata el abandono porque para colmo que nos castiga Kicillof porque no nos da nada y sumado a eso esta esta intendencia que es gracias a la Vidal lo tenemos que es desastrosa desastrosa y claro exacto Montenegro es de Vidal y de Larreta y bueno y quien Mar del Plata hace un desastre no me extraña no fue magia no tal cual no fue magia tal cual tal cual si 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 o sea todos socios del guillanismo vos sabés que Montenegro hace un año y medio o lo último que brindés y me acuerdo de San Buñero de Mar del Plata no sé si te acordás con los dos antes si me acuerdo si si me acuerdo si 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 tal cual tal cual y ya venían metiendo la pata mal con el anterior a Montenegro los de Juntos por el Cambio porque lo tuvimos a Arroyo que algo hizo un par de cosas pero ya veníamos mal con ese Arroyo que me acuerdo que después confesó que era peronista que se armó un desastre acá en Mar del Plata cuando dijo que era peronista se armó un desastre total así que ya viste a Mar del Plata únicamente es importante para los políticos cuando están en campaña entonces vienen a Mar del Plata a usarla para presentar su campaña la usan en verano vienen a hacer los congresos acá o como es que se llaman las presentaciones a los distintos hoteles al Costa Galana y se vienen a sacar la foto y ahora está de moda hay la parte de Playa Chica que está muy cerca al mar donde estuvo la última vez Mauricio para eso utilizan a Mar del Plata para eso se acuerdan de Mar del Plata pero después el invierno es largo y se olvidaron de Mar del Plata los marplatenses son el último orejón del carro y nunca nunca pidieron nada el que practica populismo termina teniendo los resultados que da el populismo no importa si se llama el cambio que ya vimos porque el error es creer que esa grieta existe esa grieta es una pantalla para que la gente no vea que detrás de esas pantallas son lo mismo si te acordamos que no somos lo mismo no somos lo mismo le decimos la fiesta boludez para hacer ellos lo mismo atrás de esa ficción si ellos son lo mismo son exactamente lo mismo con los mismos negocios porque nadie dice nada de lo de la legislatura bonaerente ayer se votó la prórroga del régimen para que me acuerde de subsidio de no me acuerdo si era de no ya está ya me acuerdo era la prórroga del régimen de subsidio a las empresas recuperadas de la provincia de Buenos Aires una un curro como todos los curros de estos que o sea como las cooperativas y los comedores como todos estos lo votó también el pro lo votó también el pro o sea y por qué lo votan porque son lo mismo y aparte es tan grande la complicidad que aún el que quiera votar en contra no puede porque ya le vendió la arma al diablo claro ahí con el tema de la legislatura que aparte eso debe pasar en todas las legislaturas no solo en la bonaerense saltó en la bonaerense pero vos fijaste que todos cobraban o sea de los dos partidos había diputados y senadores que cobraban sueldos truchos y por lo menos en la cámara de diputados en la cámara de diputados había dos que pagaban los sueldos o sea se encargaba de pagar los sueldos que eran el vicepresidente creo que es el vicepresidente y el vicepresidente primero dentro de esos sueldos que se pagaban también se pagaban los sueldos truchos bueno uno de los que pagaban los sueldos truchos era decir el pro es un tipo que depende de Green Dessy que fue el jefe de campaña Green Dessy eso se ve que son todos los mismos o sea le venden a la gente que o sea que se muestran como adversarios pero en realidad atrás de de esa gran pantalla de de la grieta que ellos dicen son exactamente lo mismo ¿qué te parece qué te parece que qué siente en este momento el presidente Miley qué siente qué es lo que siente como ser humano como persona yo creo que ¿quién le estaba preparado para todo esto? o sea usted debe sentir la misma indignación que nosotros pero sin ninguna sorpresa porque la verdad yo me yo guardo de estas cosas mi indigno pero la verdad que no me sorprendo para nada no obvio 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 seguro lo que lo que sí te sorprende es que ya ellos nos han perdido el respeto de tal forma que ya ni siquiera o sea tienen ni siquiera ningún pudor en hacer con lo que hacen por eso te digo vos fíjate que si nos hacen esto en la cara no me quiero imaginar lo que nos hacen por atrás que sí me lo puedo imaginar sí 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 obvio pero el tema de los fondos fiduciarios por ejemplo eso es un negocio tan grande como el del narcotráfico tal cual y todavía no lo terminaron y todavía no lo terminaron de erradicar a todos los fideicomisos por eso y todos se pegan la recombra de gran vida mira ayer justo me comentaban de una diputada que viste que es el que se vende como muy austera sí una diputada del PRO y la nina vive en un cáncer y paga una fortuna despensa y vía hasta hace no mucho en un lugar que nada que ver sí ¿de dónde? ¿cómo pueden vivir así? sí la verdad no se entiende no se entiende ¿entendés? no se entiende y los argentinos nos queremos que esto se termine el negocio del negocio de la política es venderle a la gente que que son dos bandos viste como el policía bueno y el policía malo o el policía y el daño sí 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 pero en realidad son todos son lo mismo claro sí por eso fijate que cuando aparece mi ley todos reaccionaron unánimemente en contra de él tal cual tal cual lo mismo es mi ley y le pasó lo mismo a Macri si no a Macri no le hubieran hecho lo que hicieron en la selección de 2019 sí tal cual no le hubiesen hecho fraude tal cual a Macri y lo que hicieron bajar varias veces los propios mientras el gobierno sí 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 tremendo Carolina qué sé yo no sé me dejás sin palabras ¿no? porque la verdad ya no sé ya no me salen yo creo uno que no hay que ser pesimista yo llueve festejo que salga toda la mugre bien para que la podamos sacar de una vez porque si no es meter todo abajo de la alfombra bien o sea celebro la verdad bien porque hasta ahora la Argentina siempre estuvo como moviéndose en una gran mentira entonces prefiero la peor verdad que la mentira más suerte está bien está bien es como una una muy buena reflexión la gente bueno volviendo al tema de enamorarse de los políticos a la gente le encanta que o sea escuchar lo que quiere oír y fíjate que mi ley vino a romper con eso empezando porque en campaña ya nos decía que lo iba a ajustar y que no iba a ser fácil tal cual mira acá Carlos está poniendo que mi ley dijo en la apertura de secciones demuéstrenme que estoy equivocado y hasta ahora tiene razón se ponen en evidencia solos tal cual Carlos tal cual es así es así me indignan estas cosas no me sorprenden pero a la vez las festejo porque es lo que nos va a permitir poder decidir bien de acá en el futuro está bien lo que decís o sea es como una invitación a no ponernos mal a darnos cuenta que toda la mugre que toda la pus tiene que salir que otra mirada positiva podemos tener con todo esto aparte de pensar que se está limpiando podemos tener que tenemos al presidente que quiere tener el mundo entero tal cual tal cual todo el mundo quiere un nivel o sea y la gente no tiene conciencia a lo mejor de eso pero pero es que viste cuando uno no sé a lo mejor justamente porque es nuestro a lo mejor no lo valoramos todo lo que se lo valora afuera pero tal cual yo creo que lo que nos tiene que llenar optimismo es justamente o sea te digo no lo digo de manera presiánica yo confío mucho en mi ley pero porque el tipo yo lo escuché por primera vez en 2017 y desde esa vez hasta hoy jamás se contradijo nada es verdad ni en sus palabras ni en sus acciones bien y que otra más que otra más busca otra 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 más y ahora repasamos otra más que de para ser optimista para ser optimista a ver dijimos que tiene que salir toda la mugre afuera que a mi ley lo quieren en todo el mundo inclusive dijeron que me acuerdo muy bien que querían clonarlo para que haya más y lo quieren tener el presidente en todos los países hay videos de gente diciendo yo quiero o sea quiero que tengamos a este tipo acá tal cual sí sí y bueno todo forma parte de lo mismo pero otra cosa muy importante es que mi ley o el gobierno de mi ley es el primer gobierno de occidente que se opone manifiestamente a la agenda 2030 o la agenda común tal cual tal cual que no tiene muy buenas intenciones para la humanidad seguro seguro eso está bien está muy bien que lo aclares creo que no sé estamos tan a lo mejor detenidos en lo en lo doméstico como esto de hoy que 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 no hay que perder dimensión de realmente el momento histórico que estamos viviendo porque también lo que yo festejo y esto lo dije siempre yo siempre dije esto no depende ni de Milay ni de Macri ni de Montoto sino de la gente y yo creo que el gran logro de que estemos en este momento histórico que creo que hay que disfrutarlo no amargarse porque estamos siendo protagonistas de algo que a lo mejor no vamos a terminar de dar completamente el resultado nosotros pero creo que es un momento histórico muy importante de un cambio muy grande y eso no fue por Milay ni por Macri ni por May eso fue nuestro sí tal cual porque o sea fue la gente la que la que puso a Milay donde está sí seguro sí coincido coincido entonces lo que lo que hay que celebrar es esto que la gente vio la verdad que la gente vio la verdad que tiene que salir todo claro que ya no la pueden engañar más que tiene que salir toda la mierda afuera que en todo el mundo quieren un Milay y yo agrego que el año que viene y en 2027 se les va a pudrir a todos a toda esta casta y que espero que de una vez por todas se vayan eso bueno pero eso que decís vos viene a colación con lo que con lo que acabas de decir cosas que dije claro claro porque a mí no me da miedo pensar uy a Milay le va a pasar lo mismo que a Macri porque la gente ya dio la verdad cuál fue la gran diferencia entre lo que le pasó a Milay en 2019 y lo que pidió que el año pasado Milay o sea hicieron el mismo fraude en el Balotage si quién lo hizo a creer en 2019 se lo morfó la mayoría de la gente el fraude esta vez que le hacían fraude en el Balotage yo creo que hasta yo creo que igual le hicieron fraude porque yo creo que ganó por mucho más sí sí tal cual creo que pasó y fue tal el triunfo de Milay en el Balotage yo me animo a decir que llegó al 70 sí seguro que ni se atrevieron si nosotros salimos a decir que ganamos esto o sea nos linchan claro sí tal cual estoy de acuerdo yo creo que la gran diferencia es justamente la gente por eso siempre sostuve que de esta o sea del kirchnerismo no hay no nos hizo atacar ningún político sino solo la gente y de eso dependía es que eso pasará dependía que la gente vea o sea vea la verdad y entienda en qué consistía la mentira tal cual tal cual por eso también siempre le dije que para terminar con el kirchnerismo había que terminar antes con la falsa oposición porque el kirchnerismo sobrevive y respira en sus falsos opositores porque ¿quién cree en el kirchner en el kirchner en el kirchner en el kirchner nadie 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 no el 20% sí tal cual hasta los mismos kirchneristas le están dando vueltas sí sí acá lo están escribiendo y lo peor es el engaño de la gente de este lado sí tal cual Carolina y decime a vos te parece que Milley que el presidente va a blanquear las diferencias que tiene con Villarruel ¿te parece que si hay un hay un segundo mandato con Milley que va a ser con la misma fórmula con Villarruel o te parece que no ya te digo generalmente nunca se repite la fórmula ya en Prada por ese solo motivo ya te digo que creo que no bien y con esto con esto que está pasando menos no, no lo creo bien acá por el menem pone uno que blanquee su diferencia o sea creo que lo va a hacer pero de una manera que no porque yo no creo que Villarruel se ponga aquí hoy uno me puso que vos estás invitando a que se vaya no que se quede pero que cumpla el mandato que nosotros le dimos a Milley y a quien te parece a quien ves a quien ves bien y a quien ves en el lugar de Villarruel para la próxima a ver si tuviera que nombrar a alguien porque acá están tirando nombres están diciendo con Menem refiriéndose a Martín me imagino otros dicen con la hermana con a quien a quien ves vos con la hermana con el jefe no a él estoy leyendo a Lorín yo creo que esa puede ser una de las posibilidades con quien con que cual posibilidad y él a Lorín quien no te entendía ahí Lorín dice Milley Macri ah Milley Macri Macri como vicepresidente no o sea no te digo digo que que yo a esa le veo bastante posibilidades igual también creo que hasta que se unan eh a nivel así partidario creo que tanto Milley por un lado como Macri por otro tienen que hacer una limpieza tremenda en sus propios lugares en sus propios espacios o partidos porque bueno ¿sabes lo que va a hacer el año que viene? sí o sea una olla de cada lado o sea de tanto del lado como del lado de la libertad avanzan y te cuento yo no sé mirá que lo adoro a Mauricio pero voy a decir esto me van a linchar a mí ¿no te parece que Macri lo tiraría abajo a Milley si se presentara si fueran juntos con la fórmula por el odio que le tienen a Macri? ¿quién lo tiene odio? y muchos 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 chicos y gente joven de la libertad avanza yo lo veo lo noto en Twitter no lo quieren a Macri pero yo te digo algo yo estoy en contacto con chicos de la libertad avanza que lo que pasa que o sea yo fui viendo el proceso este vos a mí en 2019 me puteaban todos los libertarios porque yo decía que solte la Cristina y me los que más me putearon más que los de Woodin fueron los libertarios me decían de todo y bueno y de a poco se ve que claro muchos que me iban leyendo y vieron que bueno que se iba pegándole a lo que decía empezaron como a prestar más atención que también tenían porque ¿qué pasa? una de las grandes una de las grandes maldades que hizo la Rita junto con el Estado fue hacerle creer al libertario que la Rita que todo el que fuera del pro era Macri o sea para poder confundir pero bueno lo que empezaron a ver y sobre todo también tuvo que ver con el acercamiento de Milley con Macri es que Macri era otra cosa seguro sí tal cual tal cual y que el resto era la falsa oposición que Macri no era lo mismo que los demás y que el resto de Juntos por el Cambio sacando a Macri eran de la falsa oposición a partir de yo lo tengo muy claro a partir de julio de 2021 Milley empezó a hablar bien de Macri a decir que lo habían traicionado exacto y empezó a blanquear que se reunían a veces entonces lo empezaron a ver con otros fotos y a mí hubo esta gente o sea chicos muy jovencitos de los universitarios que me has preguntado que pensaba o como lo veía yo y empezaron a verlo a Macri con otros fotos y a darse cuenta de que realmente dentro de Juntos por el Cambio no era todo lo mismo porque ya te digo uno de los grandes daños que existió fue el de vender que todo el que era de Juntos por el Cambio del Pro era Macri y nada que ver el único Macri era Macri sí tal cual tal cual sí yo te nombro en casi todos mis programas aunque vos no estés invitada y yo creo que en el último o en el anteúltimo les conté a la audiencia que hasta ahora junto con vos vos y yo cuando hemos hablado de este tema hemos encontrado un solo político dentro de todos juntos por el Cambio que no traicionó a Mauricio que lo acabás de nombrar que es Iguacel porque no hay otro más no podemos nombrar otro más el único político que o sea el único más nombrado por supuesto que hay gente de otros de otros niveles sí que no conocemos y que y que son legales y que han hecho un bullying tremendo estos últimos cuatro años tal cual y muchas han terminado con mil años pero acá dice estaba leyendo Adriana dice Macri no se postula más por Juliana no esa Macri no se postuló por Patricia no por Juliana yo dije que Juliana no lo dejaba el otro día porque a ver desarrolla esa idea cuando lo diría sí en el último programa bueno en el anteúltimo dije que Juliana no lo dejaba pero desarrollá vos lo que vos crees vos crees que es por Patricia que no se presentó a ver desarrolla eso Juliana siempre fue o sea una picardía fue como un pretexto como un pretexto de Macri ese no fue por o sea fue por por Burri o sea Burri me dijo yo me voy a postular a mi Macri yo te lo dije a vos en un vivo sí me acuerdo antes de que pasara esto unos meses sí sí me acuerdo por eso quiero que lo repitas va a decir que ella se postula igual a que se postule Macri sí me acuerdo sí 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 que todo el mundo en ese momento decía no si se postula Macri ella no se va a postular y él agarró y dice cuando vio como venía la mano porque en realidad a él le iban a hacer lo mismo que le hizo en Burri a o sea la misma campaña sucia que Burri le hizo a mi ley se le iba a hacer a Macri tal cual tal cual tal cual y se van a decir no sé cualquiera de Macri sí 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 no se mira aparte demuestra muy bien la onda de mi ley para qué me voy a postular yo si ya está postulándose mi ley que es lo mismo que yo tal cual y aparte me bajo me bajo o sea me grito que me destrocen vos fíjate que lo mismo yo te aseguré de que lo que le hicieron a mi ley viste que se se iba a sacar los órganos que se acotaba con la hermana que se acotaba con los perros y todas esas boludeces iban a inventar cosas del mismo estilo de Macri tal cual yo creo que el video el video más revelador de esto que estás diciendo vos que yo el otro día lo mostré que lo saqué de tu cuenta fue la cara de Macri la cara que ponía Macri cuando la ese día como me hizo reír cuando la Bullrich decía todo eso en contra de de mi ley la cara de Macri la cara de Macri no podía ocultarse la incomodidad la miraba él estaba como atrás de Bullrich al costado no la pudo ocultar no la quiso ocultar tal cual no la quiso ocultar yo me acuerdo en memoria ese tweet ¿es el tweet? decía la cara de Macri viajó a Lomas de San Mora para decirnos que va a votar a mi ley tal cual porque yo creo que Macri se viajó a propósito para poner esa cara sí tal cual para poner esas caras tal cual tal cual Carolina tal cual sí coincido plenamente bueno cerremos esta charla qué querés agregar como último como broche de oro qué querés agregar nada especial eso lo que dije antes que creo que hay que ser optimista porque está pasando lo que tiene que pasar bien porque la única manera o sea esto que se termine este sistema político corrupto depende de la gente bien mi ley puede ayudar a revelar a exponer pero si no es la gente la que toma nota y la que hace lo que tiene que hacer esto no se termina más tal cual tal cual y es una invitación a que todos nosotros de que venga alguien y te diga lo que tenés que hacer o sea que el veranismo incluye también que alguien venga que no haya un papá que te diga lo que tenés que hacer sino que vos mides con tu propio destojo y lo que tenés que hacer tal cual tal cual tal cual tal cual así que también es una invitación a toda la gente que terminen las épocas de fanatismo de aplaudidores claro que soy de tal espacio que yo no soy de ningún espacio claro ser más más neutro no ser tan apasionado en la política e invitar e invitar a la gente tal cual e invitar a la gente a ser a ser objetiva a no ser tan apasionada en la política como vos dijiste hace un rato y a votar como corresponde y a castigar y a sacar toda la casta el año que viene y en 2027 porque como acabas de decir mi ley no puede solo la gente concientizó y tenemos que seguir votando de esta forma como votamos la última vez o no es así tal cual bueno Carolina si a vos te consta todo lo bien que yo siempre escribí de Macri a mí sí obvio obvio y yo siempre dije porque yo voy a dar broma soy liberal desde muy chica te diría o sea te puedo decir yo creo que fui liberal toda la vida pero lo puedo o sea que yo fuera consciente de que era liberal te puedo decir desde los 14 años bien 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 y tengo 53 o sea que hace 39 que soy liberal perfecto me parece genial siempre odié el noctismo o sea yo creo que justamente para poder elegir bien en la política hay que liberarse de cualquier tipo de fanatismo y ser lo más objetivo posible y eso no quita que uno yo por ejemplo honestamente tanto a Macri como a Macri les tengo un respeto tremendo pero porque justamente siempre me representaron si tal cual tal cual nunca me decepcionaron yo no puedo decir jamás ni de Macri ni de Milet ni de esto la verdad que hubiera esperado otra cosa y eso en eso radica mi respeto tal cual tal cual y esperemos que nosotros como pueblo respetemos a estos dos mandatarios votando bien pero o sea me cuide junto con el cambio porque no o sea uno tiene que liberarse también de eso de esas cadenas tal cual y tenemos que estar a la altura de nuestros dos mandatarios tanto Macri en su momento como ahora con Milet y ser coherentes nosotros con nuestro voto cívico digamos como personas no ser apasionados ser pensantes no casarse con nadie y seguir votando de la forma que votamos la última vez es la única que nos queda Carolina seguir poniendo la vara nosotros seguir poniendo la vara nosotros de lo que queremos que es lo que o sea por eso ganó Milet tal cual contra todo contra millones y millones de dólares de campaña negativa contra todo ganó pero o sea ganó por nosotros porque a nosotros no nos pudieron engañar tal cual bueno gracias este aplauso es para vos gracias a vos al final una hora a una hora diez una hora diez aplausos todas estas manitos que aparecen en el chat antes de que cortemos son para vos gracias por ser tan generosa gracias por tu tiempo por tener tanta claridad a mí me aportas muchísimo sos mi twittera y mi amiga preferida en twitter y gracias gracias por estar del otro lado mirá la gente mirá la gente cómo te cómo te aprueba eso es espontáneo gracias a todos por los aplausos Alejandra si la verdad que gracias gracias porque nos enseñás a pensar y un país pensante que nos ayudás a pensar y un país pensante y un pueblo que sabe pensar sale más rápido adelante así que gracias por tu tremendo aporte tal cual beso enorme querida nos vemos en otro momento y gracias por haberme dicho que sí hoy no gracias a vos por invitarme te mando un beso un beso y besos para todos y gracias a todos por lo que tal besitos chau 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 bueno increíble ¿no? la charla me voy a despedir acá todavía estoy muy inmovilizado todavía estoy un poco angustiado me levantó un poco el ánimo haber tenido esta charla con con Carolina se hizo muy tarde estoy muy agotado y bueno y mañana nos vemos voy a intentar no prometo porque ya ayer prometí hoy no pude salir a la tarde a ver si contesto algunas preguntas personales ¿ok? gracias a todos amigos por haber estado chau chau hasta mañana chau